¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a cocinarlos! Ok, ok, vamos a cocinarlos Con mucho cuidado, ¿eh? En lo que se calientan Ok, ¿y en lo que se calientan? Tenemos para hacer nuestros tres tipos de canapés El de champiñón, el de galleta salada Y el de pepino ¡Oh! Yo quiero probar todos, yo quiero probar todos Eh, para hacer los mousse Tenemos que usar queso crema Y crema para batir Ok, ok, ¿qué más, qué más, Chef? Yo ya quiero probarlos, ¿qué sigue? Tenemos tres tipos de mousse El mousse de chipotle El de pimientos Y el de aguacate ¡Ay, yo creo que el de aguacate! Porque el de chipotle debe estar muy picoso ¿Qué sigue, qué sigue? También tenemos nuestras decoraciones Que es el cilantro ¿Cilantro? Las julianas ¡Julianas! ¡Julianas! Para empezar Tenemos que agarrar nuestros champiñones Ok ¡Listo, eh! No se queden atrás A ver Y ponerles su mousse Ok, le ponemos el mousse ¡Órale! ¿Así de fácil, Chef? Sí Y ahora solo le ponemos la hoja de cilantro La hoja ¡Órale! Parece que estoy en un restaurante Luego sigue la galleta salada ¡La galleta salada! Con mousse de chipotle Ok ¡Uy, qué rico! ¿Cómo van? ¡Bien! Y la hoja de alpaca ¿De qué? Alpaca Alpaca ¡Ay, un nombre bien raro! Sigue el pepino ¡Órale! ¡Se le está quedando igual! ¡Sí! Y su decoración Con su decoración Las julianas, ¿verdad? Sí ¡Las julianas! De pimiento amarillo Y pimiento rojo ¡Órale! Para terminar Solo tenemos que decorar El plato ¡Ay, todavía se decora! Sí A ver, ¿cómo lo vamos a decorar, Chef? Aceite de oliva Ok Y pimienta Este toque se llama rayar el plato ¡Rayar el plato! Pensé que ibas a sacar un lápiz Y con pimienta negra Le ponemos poquita ¡Órale! Para nuestra decoración ¡Órale! ¿Y luego ya se vuelven a poner? Sí Sí Ok, ok ¡Ay! ¡Uy! El otro, el otro ¿Sí les quedó igualito? ¡Sí! ¿Quién les enseñó a hacer todo esto? La maestra La maestra ¿Y cómo se llama? La chef Melisa ¿Dónde está la chef? ¡Vásele para acá! ¿Cómo está? Mi amiga la chef ¿Usted les enseñó? Así es Ya ha sido chiquitos Ya son todos unos chefs, ¿verdad? Exactamente Bueno, pues yo lo voy a probar, Chef Adelante ¿Verdad que sí, amigos? ¡Sí! Y continuamos en este subprograma El Club de Arrón ¡Vamos a probarlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!